El próximo 14 de noviembre se estará realizando un partido de fútbol femenino por la paz y la solidaridad. El encuentro tiene como finalidad aportar recursos económicos, aún así lo que está ubicado en zona rural de Barranca Bermeja. Nos estamos preparando para organizar el primer partido de fútbol por la paz y la solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad es con el ánimo de hacer una obra social con un asilo de anciano que yo tengo en la vereda de la Independencia y el cual pues no hay un peso del Estado sino ahí es la caridad y por eso lo he denominado partido por la paz y la solidaridad contando con el respaldo de la parte ejecutiva y la parte administrativa. En el encuentro participarán la selección Barranca y la selección Santander Femeninas de Fútbol y el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Daniel Villa Zapata. El equipo contendor de ellos es prensa, radio y televisión, igual que tenemos también como preliminar selección Barranca, selección Santander Femenina. Entonces estamos invitando a toda la gente de buenos corazones, no solamente para que compren el bono solidario que tiene un costo de 3 mil pesos, sino lo que quieran aportar para los ancianos porque todo esto va a ser para los ancianos y no hay ninguna suspicacia desde luego porque todo lo hecho es a esfuerzo y voluntad de la sociedad. La invitación es para que todas las personas participen de este encuentro cuya finalidad es realizar una obra social con las personas de la tercera edad que no cuentan con ningún apoyo económico. ¡Gracias!